Vamos a ver si establecemos contacto, entonces la comunicación ya la tenemos por ahí. Gastón, no sé si querés presentar tú la nota que tenemos en esta mañana. Sí, primero que nada, también muchos saludos de mucha gente amiga, conocida, de Colonia, acá de San José también, Enrique Hernández, Miguel Mesa, Teimonaya, de Colonia, Mauricio Álvarez, muchísima, muchísima gente que nos sigue mandando mensajes y que le agradecemos, esperemos que el programa guste, y bueno, como decíamos, esto es un fogón y que la gente proponga también, que la gente proponga, eso es lo que queremos dejar claro permanentemente. Pero vamos a la nota, si está por ahí Sergio, jinete, como decíamos, joven jinete que se ha destacado en esto de subir caballos y que nos cuente, yo quería tener un testimonio de vida en estos momentos de pandemia, que los eventos están todos muy limitados, bueno, por lo menos el recuerdo de quienes se han destacado y ya van marcando trayectoria, como Sergio, y que nos cuente cómo vivió esa alegría cuando se lo comunicaron y cómo es Jesús María para los que no hemos estado ahí. Hola, ¿me escuchás? Te escuchamos, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ustedes, muy bien acá, contento por la invitación que me hicieron para el programa, para el primer programa y bueno, tratando de colaborar con ustedes ahí. ¿Cómo te ha tratado la lluvia, por eso es la alegría? No, bien, bien, por ahora, por suerte, ya estamos medio pasaditos, pero bueno, nunca está de más. Sergio, ¿me escuchás? Medio lejos te escucho, vos sabés. Bueno, a ver si logramos que me escuchen. ¿Cómo clasificaste a Jesús María? ¿Cómo fue la clasificación para que la gente que no está tan metida en el tema de las criollas, contanos cómo se clasifica para ir a Jesús María? Y después, ¿cómo viviste tú la experiencia desde allá? Bueno, mira, yo el primer año que clasifiqué, clasifiqué en Costa de Daria, en las criollas del Vasco y Turburúa. Íbamos a esa criolla y yo iba con las miras de montar con las clasificatorias del Prado. Y estaba justo, salió la oportunidad ahí de montar en la grupa, que estaba en la clasificatoria también para Jesús María, y monté una yegua de Jiménez, y ahí gané la pre-clasificatoria. La pre-clasificatoria fue en diferentes ruedas ahí, y los ganadores de cada pre-clasificatoria van a la final, a una final, que en ese momento saciaba en el abrazo de la escultura, en La Paz ahí. Yo en ese momento ahí en el ruedo de Costa de Daria, se me cae la yegua de esa que yo monté, y me esguincé el pie izquierdo. Y bueno, acá me estuve cuidando un poco ahí, a los 15 días creo que era la final, y fui con el pie que era una morcisa aquello, ¿no? Estuve con montado de pargata porque no me entraba la gota. Era todo un caos aquello, vamos a decir. Está bien, sí, sí, los sacrificios que hay que hacer para llegar en toda la actividad. Mira, me imagino que cuando te tocó participar y estar agarrando la bandera, como está en la foto, la bandera uruguaya, la bandera de la patria, sería una emoción muy grande ahí en el ruedo, mirando aquella tribuna, que es como un estadio lleno de gente. Me imagino la emoción que sentirías en ese momento. Sí, sí, no, hay un hospital, lo que me pasó a mí es que cuando llegamos a hallar a Jesús María, el día antes, se hacen todos los montadores, todo fue una reacción médica, todo ahí, te preguntan el tema de si tenés alguna enfermedad previa, alguna presión, nada que está, te hacen todo un control ahí, y tal, nosotros fuimos al ruedo, allí cuando entré y vi aquello, se me caían las lágrimas, solo porque no podía creer que estaba ahí lo grande que es eso, que es algo mojesto, eso, viste, que no, no. Y que nunca yo pensé llegar ahí. Y después del momento que estás frente al Palenque, agarrándote de las clines, me imagino que también en el último momento te habrás acordado de tu familia, pasaje de la vida que pasan en instantes, antes de que largue la campana, y esos largos segundos, que si bien son unos 12 segundos, seguramente se hagan largo arriba de esos puertos. Bueno, se te hace un eterno, se te hace un eterno. Yo el primer año, tal, tuve las gracias de lastimarme en la primer monta, y tal, no pude montar más. Pero los novios me jugaron mucho en contra hace el primer año, y tal, yo ya venía con la lesión previa esa del tobillo, que me había lesionado en la preclacitación y eso, y tal, y yo iba jugado, pero como me dijo mucha gente, yo en esa oportunidad no tendría que haber ido de repente, porque yo ya iba a lastimar, tenía pocas montas en ese momento, y era algo muy grande para mí. Pero como yo decía, ¿quién me aseguraba que yo iba a volver a ir a ese ruedo ahí? ¿Quién me decía, vos tal año vas a volver a ir? Y yo aún no quería dejar pasar la oportunidad. Sergio, Martín Arrugues te habla, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Me gustaría, bueno, primero que le cuente a la audiencia cuántos años tenés, y cómo te iniciás en esto de la jineteada, porque uno nace o se hace jinete, ¿cómo es el tema? Yo tengo 26 años, y me arranqué de chico, andaba, a mi padre le gustaba todo el tema de los caballos y eso, albañil, él era albañil, yo lejos de ser de campo y nada, yo soy nacido y criado en el pueblo, no tengo familiares con campo, de chico no tenía vinculación al campo, vamos a decir, pero sí me gustaba a raíz de mi padre, porque a él le gustaba todo el tema de las criollas y eso. ¿Te fue inculcando tu viejo todo el tema relacionado entonces a las criollas y al ámbito rural? Ahí está, ahí está. Incluso ni caballo teníamos, porque cuando desfilábamos, desfilábamos el caballo prestado y eso, bien lejos del tema rural, vamos a decir, pero sí por esa parte me acerqué. Sergio, contame cómo es una buena jineteada, porque digo, más allá de aguantar esos segundos que pueden ser, corregime vos si me equivoco, 8 o 12 segundos, depende de la monta, si es especial o el tipo de monta que se realiza, más allá de eso, se necesita brindar un espectáculo, para que sea una buena jineteada. Sí, sí, Nicolás, digo, uno tiene que vivir bien sentado, tratar de ser lo más elegante a la hora de jinetear, trabajar bien el rebenque, la espuela, según el tipo de caballo también, porque hay veces que es un caballo difícil de jinetear y no te dejan espelearlo a veces o algo, son muchas cosas que incluyen, ¿no? Claro, y el tema de tener suerte también, ¿no? De que no se vuelque el caballo, de un montón de cosas que juegan también, que quedan libradas de lo que es la suerte que tenga uno, ¿no? Nicolás, Nicolás, y andar con el día de uno también, ¿no? Porque es como todo, cuando uno no está con el día, no está. A mí me llegó un mensaje, Sergio, a ver si escuchás. Sí. Dice un amigo que cuente las emociones cuando da la Vuelta de Honor, ¿a quién se las dedicás? Sí. Una estrella especial, me dicen acá. A ver, contale la audiencia cuando da la Vuelta de Honor, ¿a quién van dedicadas? Siempre, cada vuelta que doy siempre, primero a mi viejo digo que lo perdí hace un tiempo ya, y siempre, primero a él, y después a alguien más, y en el momento así, viste, que amerita, que a veces nos gusta dedicar las vueltas, siempre para otra persona. Pero siempre el primero viejo, siempre pensando en él, que fue el que mejoró a todo eso, vamos a decir. Tengo la suerte de que me pude ver montar, que yo a veces me pongo a pensar y eso, y me gustaría que él me hubiera acompañado al padre alguna vez o algo, y nunca tuve la suerte de esa. Pero sí, me quedo con la tranquilidad que él me vio montar y eso. Por eso siempre dedicada a él. Bueno, muchas gracias por la participación, por contarnos de tu experiencia. Seguramente nos volvamos a encontrar en cualquier otra nota, porque vamos a andar en los eventos, y por ahí te vamos a encontrar. Y bueno, como decía hoy, quise poner a un joven en representación de todos esos jóvenes que hoy llevan adelante la participación en criollas y en lo que es todo lo referido al caballo, en pruebas de rienda, etc. Me parecía que en el primer programa tenía que haber un abanderado que reflejara y que representara a esos jóvenes, que para mí me parece que hay que darle mucha importancia, que hay que valorar que jóvenes estén en esa actividad tan sana, y que eso también es un aporte a la sociedad, y por ahí se canalizan las buenas costumbres y el buen vivir que todos queremos para la agurizada. Es lindo, Gastón, que se siga manteniendo esa actividad tan linda, y bueno, que puedan también tener la bandera uruguaya bien alto, como en el caso de Sergio, que pudo representar a nuestro país en un evento, como tú decías hoy, tan importante como es Jesús María. Exactamente. Muchos saludos. Para terminar, Martín, la idea. Para terminar la idea de los jóvenes, que quería redondear, que nosotros, los que ya estamos más para arriba, darle la participación, enseñarle a que organizen, enseñarle a que tengan participación en comisiones, que al joven se le integre, que es una manera de ir aprendiendo, y que las nuevas generaciones también puedan seguir con nuestra costumbre, pero darle participación, porque la única manera que esto siga, es que las generaciones que vienen para atrás, se sumen y aprendan. Así que, Sergio, un abrazo grande, seguir por el buen camino, y bueno, ya te veremos por algunos ruedos, si Dios quiere, cuando esto pase. Bueno, ojalá y Dios quiere. Muchísimas gracias, muy agradecido con ustedes por la invitación, y sobre todo por que haya sido en este primer programa, y mucha suerte en este emprendimiento, y en lo que precisen, vamos a estar acá, a la hora. Muchas gracias, Sergio. Bueno, un abrazo y saludo a la familia. Seguimos, Martín, con música. Seguimos, seguimos con música esta mañana. Este... 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 Gracias.